No sé qué sueñas cuando sonríes con una humanidad distinta a la mía. Yo no recuerdo al despertar la música del sueño ni el olor de las voces. Nada maravilloso, ni una noche posible, ni un paisaje distinto. Solo algo en cuya flor entraban los insectos declarando innumerables disciplinas. Solo adorados dioses que cambiaron mi nombre, sin embargo idéntico a sus deslumbramientos. Solo una incierta gloria acariciando los restos del combate. Mi sombra y su tesoro. Jogos, piernas, manos y signos de gratitud. Puede que acaso mi despiadada ley del egoísmo prefiera no asistir a la matanza con un rostro improvisado. Porque soy cosa tuya, como un eco, para dar testimonio de por qué y cómo crece la tristeza de seguir vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!